Si quieres saber cómo construir un tabique estructural, llegaste al vídeo perfecto. Quédate porque aquí vamos a revisar el paso a paso. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al primer episodio práctico de este tutorial en construcción con el Metalcon. O también con el Steel Framing o el perfil de acero galvanizado. Entonces amigos, yo rápidamente les voy a comentar cuál va a ser nuestro plano para trabajar en nuestro tabique estructural. Básicamente se va a componer de, por este lado, cuatro pie derecho por este lado y por este lado, ahí tengo los cuatro por lado. Ahí están nuestros pie derechos, nuestra solera. Y acá al medio, como se lo podrán imaginar, va una ventana. Por lo tanto, tengo que hacer la diferencia yo acá, lo voy a hacer por acá. Ahí tenemos nuestra ventana casi lista. Pero aparte amigos, falta aquí adicionar otro pie derecho que me va a firmar este vano. Por lo tanto, aquí también va otro. Pero aparte de eso, tenemos que afirmar ese vano por el medio. Así que acá también vamos a poner otro pie derecho, obviamente cortado. Y aquí también va a ir otro pie derecho. Y se proyecta lo mismo para arriba. Ahí tendríamos nuestro tabique con perfil estructural súper simple, adicionándole también una ventana acá al medio. Ya cabe mencionar que en algunos casos lo que hacen también es que el perfil C le unen un perfil U para esta parte del vano. Ya nosotros, en nuestro caso, vamos a usar el perfil C solo para que nos apoye la ventana. Ahora quizá no se entiende mucho, pero lo vamos a entender más adelante en este tutorial. Por lo tanto, ya sabemos que requerimos 11, 12 pie derecho aproximadamente. Aparte de nuestro perfil U, 2 de 3 metros. Pero aparte requerimos para esta parte también, así que vamos a tener que comprar otro más. Las medidas acá abajo son de 3 metros de largo. Y acá arriba tienen un poco más de 2 metros 50. Así que vamos a tener que comprar los pies derechos de 3 metros. Y nuestra U también va a ser en 3 metros. Con esto ya tenemos claro cuánto necesitamos, así que podemos ir a comprar. Si es que quieres hacer algo más profesional, hay diversas herramientas. Yo te recomiendo, por ejemplo, Google SketchUp. Te dejo el link abajo en los comentarios. Y si tú conoces alguno parecido, también déjamelo abajo en los comentarios para que todos aprendamos algo nuevo. Ahora nos vamos a trabajar. Según nuestro plano, ya cortamos las piezas que requerimos. Por acá, por ejemplo, tenemos el vano de la ventana. Y acá tenemos los perfiles necesarios para armar nuestra pared estructural. Amigos, un video se me corrompió y perdí el paso a paso inicial. Pero acá se los voy a resumir. Para comenzar, pusimos la solera inferior, que mide aproximadamente 3 metros. Un poquito menos. Luego de eso, lo que tuvimos que hacer fue poner nuestro pie derecho exterior. Como lo pueden ver, pusimos ese y luego nos fuimos por este de acá. Y lo fijamos con tornillo cabeza de lenteja número 6 de media pulgada. Después de eso, lo que hicimos fue subir la solera superior. Y también la atornillamos en ambos extremos. Y después de eso, lo que hicimos fue subir nuestra viga compuesta o viga de coronación. Que en este caso es un perfil C más un perfil U. Una vez que ya, como les acabo de mencionar, puse la solera, los dos pies derechos hacia arriba. Más la solera superior. Lo que me falta ahora es cuadrar la estructura. Ya que obviamente, nada más segura que está cuadrada. Para eso, voy a hacer uso del nivel y ponerlo acá en el pie derecho. De esta forma, me voy a asegurar de que está todo en orden. La pared que va a recibir esta otra pared de Metalcon ya está derecha afortunadamente. Por lo tanto, tendríamos que simplemente fijarla. Pero, obviamente, siempre, ojalá, aplomemos la pared y nos preocupemos de nivelarla con nuestro nivel. Recuerden usar el plomo. Se lo dejo acá en la imagen. Y por otro lado, el nivel. Así que, vamos a empezar. Perfecto. La tenemos derecha, así que partimos trabajando. Antes de fijar cualquier cosa, ya sea la solera al piso o la solera superior a la viga de coordinación, definitivamente, tenemos que presentar nuestros perfiles. ¿Por qué? Porque si empezamos a poner, por ejemplo, los pernos de anclaje o los tornillos de lenteja arriba, puede que cuando estemos poniendo los últimos perfiles de todo el juego, nos va a costar un poco más. Entonces, para evitar ese problema, lo ideal es presentarlos primero, fijar después. Me quedé corto de perfiles C, sin perforar, de C85, estructural, y tuve que parchar con otros que me sobraron de las otras paredes, de perfil de tabiquería. Acá, yo estoy solo presentando, no hay todavía ningún perfil puesto en su milla definitiva, salvo este, que es el asistente con guía, que es donde va a partir la ventana, pero lo demás está solo siendo presentado. Acá lo que vamos a hacer es un perfil, digamos, entre comillas, sostenedor del vano de la ventana. Recordemos que el vano es el marco de la ventana. Entonces, voy a usar un perfil C estructural. En algunos casos, solamente ponen un trozo, cortan un trozo, y lo fijan acá con tornillos a la altura del vano de la ventana. Yo me voy a asegurar, la ventana en verdad es un poco pesada, este como panel es de aluminio, así que voy a ir con el perfil completo. Aquí claramente hay que dejarle alma con alma para luego atornillarlo. Para el otro, alma con alma. Mi perfil U para el vano. Aquí va a ir de soporte, va a ir la ventana. Ya que amigos, quiero darle un consejo bastante importante a la hora de que fabriquen su marco de la ventana. Es necesario que consideren el grosor del marco que le van a poner. Por ejemplo, yo voy a ponerle aquí un marco de madera, y la madera que yo elegí es de 1 por 8, o 1 por 6, no recuerdo, ahí la tengo. Entonces, lo importante de eso es que consideren el grosor, que midan ese grosor de la madera, en este caso son aproximadamente 2 centímetros, y lo consideren cuando hagan el plano de su estructura. ¿Por qué? Ahora va la explicación más lógica. Si mi ventana mide 120 centímetros, yo tengo que considerar que por este lado va a ir la madera, y por este lado también va a ir la madera. Por lo tanto, tengo que considerar eso al momento en que yo saque el largo de este perfil U. Entonces, ¿qué es lo que hago? Considero los 120 centímetros más 2 más 2. O sea, serían 124 centímetros de largo y 124 centímetros de alto. Nuestra ventana es de 120 por 120, así que es un cuadrado. Lo consideramos para ambas dimensiones. Así que ahora lo que me queda es fijarme, apegarme a mi plano y empezar a marcar dónde va a ir cada perfil para luego empezar a atornillar. Acá me vengo a los 120 centímetros, más específicamente a los 122 que estarían ahí. Y de ahí me muevo hacia los otros. Voy a marcar a los 62, a los 32, ya que estoy tomando que parto del centro del primer perfil, por si acaso. Y otra técnica que acá les puedo mencionar es que idealmente también marquen el piso donde van a ir cada uno de los perfiles. Esto repetimos la misma operación en la solera superior. Y aquí les quiero dejar un pequeño consejo. Cuando tanto marquemos abajo y arriba y presentemos los pies derechos, es súper relevante que apliquemos también el nivel. Ya, no sé si se va a alcanzar a ver la marca, pero la marca está justo al medio de este perfil. Y la idea es poner el nivel para corroborar de que el perfil está derecho. Y ahora lo que me queda hacer es atornillar cada uno de estos perfiles, primero por la parte de abajo y después por la parte de arriba para ir realizando con cada uno que el nivel esté súper derecho. Corrogramos nuevamente. Derechísimo. Perfecto. Corrogramos nuevamente que estén los 114 centímetros. Ya que estamos considerando la madera que va a ir acá. Y estamos pero perfecto. Fijar estos y estos a mis pies derechos que ya están firmes arriba y abajo. No se me van a deslizar a través de la solera. Entonces los fijamos con tornillos cada 15 o 20 centímetros en forma de zigzag. Y ahora voy a fijar mi perfil U a estos dos perfiles C que ya están firmes por ambos lados, que están con los tornillos en zigzag cada 15 centímetros para luego presentar los otros dos que me faltan, los perfiles C, para terminar con este vano. Entonces aquí los ideales es que le hagan fuerza hacia abajo para que no se levante la altura y que esté recto. Aparte deben corroborarlo con el nivel para que esté súper sentado. Si es que esto esté recto, si es que alguno de los pies derechos me quedó medio chueco. Recuerden comprobar que esté tocando toda la superficie del perfil U con la del C porque si no tienen que volver a regular, a limar o a cortar. Un tip con el taladro hay algunas personas que lo ocupan en velocidad baja para que la punta del tornillo o la punta bloque del tornillo no se queme y no pierda filo y de esa forma pueda entrar. En mi caso me ha resultado más práctico poner la velocidad en este taladro de número 2 tiene 1 y 2 tiene dos velocidades nomás y aplicar con fuerza y me resulta más rápido y más eficiente. Bien. Y ahora una alternativa que tienen es usar es usar la escuadra. La pongo en la base del perfil para que no haya ningún espacio por ahí que me esté incomodando y después la hago coincidir con la parte de acá y ahí pueden ver que está recto, recto no se separa en ningún momento. Aplico lo mismo acá abajo lo pueden ver y acá abajo al parecer se abre pero es un pelo lo que diferencia un pelo y amigos tengo todo fijado por esta cara hay que repetir lo mismo por la otra cara obviamente pero yo no puedo porque tengo esta pared gigante detrás así que en su caso en el caso que estén construyendo la pared sola hágalo por ambos lados. Lo que me queda hacer a mí ahora es fijar mi viga de coronación la que está más arriba a mi solera superior eso lo voy a hacer con los mismos tornillos cada 20 centímetros cada 20 centímetros de principio a fin ahora lo que viene es fijar la solera al piso recordemos que ya tenemos todos nuestros pies derechos fijados a la solera inferior y superior ahora como les decía falta fijar la solera al piso para eso vamos a usar esto si no sabes lo que es tienes que ir acá arriba al diccionario Metalcon donde hablamos de las fijaciones además también muy importante no olvides suscribirte acá abajo para estar al tanto de todos los videos que vamos sacando de nuestra serie Metalcon además abrimos una sección nueva respecto a cosas que tienen que ver con el medio ambiente así que te dejo invitado a que veas esos videos si es que te parece algo déjamelo en los comentarios si no te parece algo también déjalo en los comentarios porque así vamos creciendo todos